El Pepe también le sabe más chido Paseando en un rey se ve a Ramoncito Rumbo pa la ruta nunca anda solito Y a la ayuda el tono viene la saluda Y a todo el tiempo y tiene la cuchara ¿Qué chau? ¿Qué chau? ¿Cómo andamos? ¿Y qué mamá? ¿Eh? ¿Qué rollo? Oye Ramon, ¿te vas levantando loco? Sí, güey Son las 2 de la tarde, Ramon ¿Y eso? No sé, ya que te oí Pero, pero, muy tarde, ¿no? Sí Bueno, es de madrugada pa' ti Para mí Es de madrugada pa' ti esto ¿Está abierto o qué? Te voy abierto, güey Ay, qué rollo Oye Ramon ¿Qué? ¿Cuándo vamos ahorita, no sabes? No sé Vamos a ir pa' Alvirreyes Ah, sí, vamos a ir ¿Te acuerdas que dejaste un carrito lleno de cosas ahí? Ah, sí Vamos a ir por las cosas, güey Sí, bueno De este... Eran un chingo de cosas, ¿no? Que agarraste el carrito Sí, güey Y el Pepe también agarró, ¿no? Ah, sí ¿Pero quién agarró más? Yo ¿Tú le ganaste al Pepe? Sí Eh, el Pepe dice que ganó, güey No, yo Ah, está muy pa' allá Sí Vamos a ir a recoger todo Porque ahí se quedó Te lo van a empacar en bolsitos Pues todo Ah, hombre A ver, ¿qué podemos hacer con esas cosas, Ramon? Sí, pues pa' comer Para la gente comer en eso ¿Se lo vamos a regalar a la gente? Sí ¿Está bien, ma? Sí Para que se lo regales tú a la gente que anda chambeando en la calle, pues, mira, hay mucha gente ahorita en la calle, va a ser Navidad Sí Y andan chambeando aquí, pues ¿Cómo la ves? Sí ¿Está bien, ma? Sí Para ayudar a la gente, Ramon, ¿no? Sí Le vamos a hacer de este paquetito, pues, con las cosas esas Ah, ¿de qué tipo de gente? Bolsitas, pues, bolsitas Ah, sí, bolsa Como despensas Ah, sí, sí Y para alivianar a la raza, pues, bueno Ah, no, sí ¿Está bien, ma? Sí Ya está, mi Ramon Está muy pa' allá A ver qué dice el Pepe Ahí va a andar el Pepe también Sí Lo llevamos al Pepe, lo llevamos también ¿Me invitamos? Sí ¿Me invitamos que se venga a ayudarnos a regalar las cosas también? Sí A ver si ya quiere regalar las cosas también Ah, no, sí ¿Sí querrá al Pepe? Sí Lo convencemos ahí, va Sí Ya está, Ramon Sí No, 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 no Te prendo un bañate ¡Ah! 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 Pepe ¡Ah! Pepe Pepe regalar la defensa, entonces como ya han mencionado plebes, en colaboración de Virreyes, Flamosito, Pepe, lo que se recaudó en los perritos se va a regalar a personas necesitadas, pero se hicieron unas modificaciones, los dulces, todas esas cosas, se cambiaron por artículos que realmente le puedan servir a las personas como latas de atún, fruta, ¿qué más hay por ahí? Cosas de primera necesidad. Cosas de primera necesidad, así es de que acompañen a Ramoncito y a Pepe a entregar estas despensas, muchas gracias a Virreyes, lo que recaudó Ramoncito en el carro fueron $1,800, lo que recaudó Pepe fueron $2,200, entonces en despensas es un equivalente de $4,000 pesos y eso es lo que se va a repartir en despensas, muchas gracias Virreyes, ¿estás listo para entregar despensas? Vamos a ver quién entrega más despensas. ¿Quién va a entregar más? Yo. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Le gusta apoyar a la raza? ¡Campagüemos! ¡También! ¡Fierro, Pepe! ¡Vámonos! ¡Arry, vamos para adentro! ¡Vamos por ellas, vamos! ¡Vamos por ellas! ¡Vámonos para que la trague! ¡Cambién en latín! Oye, está aquí diciendo Pepe que te cagaste. No, 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 ¿qué? ¿Qué pasó, Pepe? ¡Cabaste a cazón! ¿Cabaste a cazón? ¡Cabaste a cazón! ¡No! ¡Chequen los cazón! ¡Cabaste a cazón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Te bañaste, no? ¡No, no! ¡Está mal! ¿Te bañaste? ¡No, no! ¿Te bañaste? ¿Te bañaste, hermano? ¿Cuándo? ¡Ahorita! ¿Ahorita? ¿Ahorita bañaste? ¿Te bañaste machín? ¡No, así es el problema! ¡Te llego, hermanito! ¡Calado! ¡Sí, no puede, no puede! ¡Vámonos, Ramón! ¡Echale acá la camioneta! ¿Qué vamos a hacer con esta despensa, Ramón? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿Con eso? ¿Más gente? ¿Eh? ¿Más chingos gente? ¿Ayudar gente? No. En el barco estoy lleno de más piezas de comida. No, pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Ahorita, hermano? ¿Era? ¿Era? ¿Eh? ¿Mayaste? ¿Ya? ¿Yánto? ¿Estos mayaste, mamá? ¿Y es quién? ¿O tuyo? ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿Qué, hermano? ¿El mayaste mi arte? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿El sushi o el sushi? hay que echarle para los dos a ver quién echa más 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 si a ver quién echa más esperate que estoy en cualca a ver que los huevos te la ponemos en chiena que hacen eh 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 que le echa mas a la otra a la otra a la otra a aquella a la otra 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 pepe esta pesado pepe esta pesado pepe esta malo salud mamado pepe en aquella que? 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo ¿Quién dice? Yo ¿Estás cansado güey? No Están poniendo la calcavonea de Virreyes ¿Qué no viejón? Afirmativo Afirmativo Virreyes Se van las despenzonas de Virreyes Virreyes Ramon Virreyes Ramoncito Virreyes ¿Dónde pega? ¿Dónde pega? ¿Dónde? 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 ¿Dónde pega? ¿Dónde pega? Siéntate Ramon Lo delgando Te va a regalar un niño Esos pepe Quedá Ramos Quedá Ramos Quedá Ramos Quedá Ramos Mira Ramón, acá hay Ramón. Ahí hay Ramón, atrás. Sí. Muchísimas gracias. Mira, cofé. Tú lo lo pones. Reyes. Tú lo leyes. Sí. Para la otra. Dile Pepe, para la otra. Dile Pepe. Ya no está. Llegó tarde. Para la otra. Gracias, gracias, gracias. Para la otra. Para la otra. Vámonos Ramón. ¿Esta va, garga? Le traigo un regalito. Ahí le voy. Gracias. Vale, gracias. Vámonos. Gracias. 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 ¿Vámonos? Dejeme ver salida. ¿Dejú? ¿Qué? ¿Vámonos? Gracias. 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 otra señora Ramón, mira. Gracias, muchas gracias. Sale el ganado. Del reyes. Del virreyes. Del super virreyes. Las manda. Andenle, gracias. Andenle. ¿Y el cubre? Agarre una, güey. ¿Dónde está? Una cada una. Allá dentro, adentro. Adentro, adentro, adentro. ¿Y tu mamá, niña? ¿Dónde vienes tú? Aquí en frente. Ahí les traen los plésimos regalitos, venga. Gracias, chico. Que me te apoye. Andenle. De nada. ¿Y esto? ¿Dónde está, gente? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Gracias, viejo. No, de qué abierto. Gracias, viejo. Gracias. Gracias, güey. ¿Dónde está? Vamos, a ver, pues. Por un pa' delante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, Ramón? ¿Qué me diga? ¿Qué va? Muchas gracias. Dale, Ramón. Ramón, ven pa' acá, ven pa' acá. A ver, ¿quién baila mejor? Mira, el Pepe también le sabe más chido. Ajá, 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 ajá. Eso, Pepe. ¿Quién baila mejor, Ramón? Yo. Quién baila mejor, Ramón? Quién baila mejor, Quién baila mejor, Pepe. Quién baila mejor, Pepe. Para bailar con la gente, vénganse. Pero pónganse cubrebocas, los dos. Vente, vente. Ponte cubrebocas. Vente, vente. Ponte cubrebocas. Sí, ponte cubrebocas, Ramón. Paseando en un rey, ese día Ramoncito, rumbo pa' la ruta, nunca andas solito, y al ayudo el tono llegas a saludar, y a todo el tiempo y tiene la mochara.